Muchas gracias y muy buenas tardes, señoras y señores. Estoy encantado de estar aquí en Madrid. Es la segunda vez. ¿Cómo entonces? Sigo sin hablar español y lo siento mucho, es una lengua que entiendo, al ser de orígenes napolitanos, pero bueno, no lo hablo, así que voy a hablar en italiano con la esperanza de que se me entienda. Miguel Ángel fue un artista muy imitado. Dio lugar a una verdadera manía, además de su maniera. Bueno, pues no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Lo que sí se sabe menos es la frustración, la frustración que genera la imitación de Miguel Ángel, porque todo el mundo trata de imitarle, pero nadie lo consigue. Nadie consigue siquiera acercarse a él. Thomas Hopper expresó muy bien este concepto. Escribió que, bajo muchos puntos de vista, la historia del arte del siglo XVI debe interpretarse como reflejo de los trabajos de Miguel Ángel. Nadie pudo igualarle ni superarle, que hubiese sido imposible. Esto tuvo sus consecuencias en la biografía de muchos artistas, en la vida de muchos artistas. Desde este punto de vista sabemos que la influencia de Miguel Ángel va bastante más allá del siglo XVI. La galería de los Carratschik, con la que ya entramos en el siglo XVII, es evidente ejemplo de ello. Así como lo será evidente la influencia de Miguel Ángel en el arte moderno y contemporáneo. Pensemos en Rodin, que es deudor de Miguel Ángel, desde luego. Lo que vamos a tratar de entender esta tarde es por qué ocurren cosas como esta. Este es Basari, el biógrafo de Miguel Ángel y su admirador confeso. En 1545 pintó el Palacio de la Cancillería y llevó al propio Miguel Ángel a ver sus pinturas y tuvo la imprudencia de decirle, pues solo he tardado 100 días en hacerlo. Y Miguel Ángel lo miró y dijo, bueno, pues se nota. Porque como se puede ver, es francamente espeluznante el efecto de la imitación de Miguel Ángel en esta obra. En realidad, lo que Basari y todos los demás trataban de hacer era acercarse a la gran capacidad de Miguel Ángel a la hora de llegar al límite de la expresión, de doblegar o de plegar la representación del cuerpo hasta el punto máximo, un punto que nos puede devolver una gran emoción, pero que también es un punto muy arriesgado, porque un paso más y se echaría todo a perder lo que le pasa a todos sus imitadores y epígonos. Vemos aquí un intento de imitación casi literal de Tadeo Zuccari. Es la conversión de San Pablo en la capilla paulina. Y esto nos habla a las claras de la capacidad de Miguel Ángel de quedarse por debajo de ese famoso límite y al mismo tiempo, como otros artistas, desgraciadamente lo sobrepasan con resultados no del todo felices, satisfactorios. Bueno, esto tiene sus motivos, sus razones, porque Miguel Ángel consigue mantenerse dentro de los límites. Pues yo creo que son dos las razones, su gran sabiduría, su gran conocimiento del cuerpo humano, que tiene sus raíces, y, en segundo lugar, su capacidad técnica, acerca de la cual quizás tan solo hoy empezamos a investigar, a estudiar realmente. Luego veremos unos documentos muy interesantes que se refieren justamente a las capacidades técnicas de Miguel Ángel, entendiéndose incluso una forma no solo de ver en el bloque la figura, sino también la capacidad de utilizar sus útiles, sus herramientas, sus instrumentos, cinceles y demás. Su capacidad de representar el cuerpo humano, su capacidad extraordinaria, para ello la encontramos en esta obra de 1496, una de las primeras que hiciera en Roma para un cardenal. Estaba de moda esto de la escultura antigua, y Miguel Ángel con esta da a entender que ha ido mucho más allá de la escultura antigua, siendo este también un concepto alrededor del que nos detendremos. Yo he querido acercar aquí la imagen de Baco al Laocoonte, que se descubriría nueve años después. Laocoonte, no cabe duda, se considera, es considerada quizás una de las más extraordinarias estatuas de la antigüedad. Se descubrió en presencia de Miguel Ángel, por cierto, una de las más celebradas, pero bueno, esta es algo esquemática, por así decirlo. Fijémonos en la línea del tórax de Laocoonte, que estoy marcando con el puntero. Nos daremos cuenta de que dentro de su perfección es una línea abstracta. Fijémonos, en cambio, en el pecho de este muchacho. Fijémonos, sacado de la calle, en realidad, con su pose. Es un cuerpo real, verdadero. Ya no es uno de esos cuerpos que se desarrollaran en época clásica, según unos criterios abstractos, proporcionales. No. Miguel Ángel empieza a esculpir el verdadero cuerpo. Pero no de forma naturalista ni reductiva, sino que empieza a fijarse en la naturaleza. Quizás sea el primero. Leonardo también, en Milán, estaba llevando a cabo estudios de anatomía y no sabemos si hubo otros que en Florencia o donde fuera se habían estudiado la anatomía para saber qué es lo que oculta la máquina humana. Lo hizo. Sí lo hizo Miguel Ángel, así como lo hizo Leonardo, con intenciones diferentes. Lo que Miguel Ángel adquiere de esta forma es el conocimiento perfecto de la relación existente entre huesos, músculos y carne y piel. Este es tan solo el primer paso porque su intención no es la de reproducir la naturaleza, sino de superarla. y esto lo hace plegando la anatomía humana que tan bien conoce hacia unas exageraciones de las que no nos damos cuenta porque lo que nos llama la atención, lo que vemos es lo que Miguel Ángel quiere que veamos, el sentimiento de esta, que esta exageración produce. Esta es una de las primeras esculturas, yo creo, en la que yo por lo menos veo esta fuerza pasional, apasionada, esta exageración de la anatomía. Fijémonos en el brazo izquierdo. Es desproporcionado este brazo, es demasiado largo, nadie tiene un brazo así de largo, pero a Miguel Ángel le sirve, le viene bien. es decir, necesita llevarlo hasta ahí arriba porque él ya no es un escultor como los anteriores, o sea, no pone allá al lado de su estatua unos pequeños símbolos para darnos el significado. Él lo que quiere es esculpir un teatro de las emociones. en este caso pretende contarnos este éxtasis de este joven, tal es así que nadie sabe exactamente quién es. Este se llama el prisionero durmiente o despertando, bueno, es para una estatua para la tumba de Julio II, no, bueno, pero es un título convencional, no sabemos quién es, pero sí, nos vemos seducidos por la belleza de este gesto porque a través de este largo brazo que termina detrás de la cabeza pues tenemos este sentimiento de abandono que es lo que le interesaba. Este es el esclavo rebelde. Nos le interesaba darnos la idea de una fuerza a punto de explotar. También tenemos una exageración en este caso. Nadie puede doblar el brazo hasta ese punto, nadie, ningún ser humano, pero Miguel Ángel conoce hasta tal punto todos y cada uno de los músculos, tendones y demás y lo hace creíble. Así que al final no podemos valorar si de verdad ese brazo es un brazo normal, entre comillas. Lo que sí vemos es el sentimiento del gesto. por ejemplo, más ejemplos, más esculturas. El Cristo de Minerva y el Julián de las tumbas midíceas. Lo bonito en ambos casos es la torsión del cuello, pero un cuello es enorme en ambos casos el cuello, el doble de un ser humano normal, pero cuando nos fijamos en estas obras de arte, no nos fijamos en esto, no nos reparamos en esta exageración. Lo que sí vemos es que es un gesto que no conocemos en la naturaleza, siendo este el secreto de Miguel Ángel. Nos lleva a partir del mundo natural, nos lleva hacia otro mundo y nos sentimos felices por ello. Ahora bien, de estas exageraciones la más llamativa y la menos comentada, por cierto, en este sentido, es la de la estatua de la noche en las tumbas de los médicis. En este caso también tenemos un busto enorme, que es el doble largo con respecto al busto de una mujer normal, el tórax, el busto. ¿Y por qué lo alarga tanto Miguel Ángel? Bueno, pues él quiere llevarnos hasta la emoción de este abandono, de este recogimiento, este busto, la curva del tórax, del busto, se reconecta con la curva del brazo y da origen como un círculo, circula por ahí la energía, es este el centro de la comunicación y para ello Miguel Ángel necesita alargar de forma desmedida sus figuras sobre el Moisés que aquí vemos, he hablado mucho, tiene piernas muy cortas, Moisés, mucho más cortas que el busto, pero sobre todo las rodillas, bueno, tenemos una diferencia entre 5 o 6 centímetros entre ambas rodillas, bueno, sabemos también por qué, porque tuvo que volver a trabajar el Moisés, no contaba con el mármol suficiente para que fuera perfectamente igual una pierna que la otra, pero él confunde la percepción pasando estos pliegues en la rodilla que cubren la rodilla ante nuestra mirada y las formas anatómicas afloran del drapeado y así no nos damos cuenta de este defecto, por así decirlo, y esto queda demostrado justamente gracias a esta escultura, cuando la restauramos hace 15 años la medimos para aclarar, para que fuera mensurable la diferencia entre ambos, ambas rodillas, algo de lo que nadie se había dado cuenta, bueno, tal vez porque tenemos una costumbre, uno mira algo y cree ver, es llevado a ver lo que ya sabe que va a ver, pero además de eso es Miguel Ángel un maestro en este sentido, en engañar prácticamente nuestra mirada, comprendiendo perfectamente el cuerpo humano, pero yendo más allá del mismo, yo a menudo, bueno, ya saben que se atribuyen periódicamente nuevas obras a Miguel Ángel, de vez en cuando alguien encuentra una nueva escultura, de Miguel Ángel, existe como una literatura anatomo, en fin, relacionada con la anatomía humana, y se una anatomopatología, se enseña la obra supuestamente de Miguel Ángel, se enseña a un experto en esta disciplina y este normalmente dice, sí, sí, pues es Miguel Ángel porque es exactamente un señor de esa edad, etcétera, etcétera, que a esa edad se tiene esta deformación, esto y lo otro, bueno, pues si dicen así, lo seguro es que, lo más seguro es que no es de Miguel Ángel porque él nunca hizo algo así, lo mismo, con mucha mayor facilidad, hace Miguel Ángel en su pintura, en su pintura, aquí no tenemos el problema técnico del mármol, así que Miguel Ángel alcanza unos niveles máximos en esto, como ya en el redondo de Doni, una de las primeras obras, y también en las tentaciones de San Antonio, pensamos, porque se perdió, no lo tenemos, no ha llegado hasta nosotros, pero ya en este caso está interesado en la creación del gesto, en el espacio, lo mide el espacio a través del codo que asoma de la Virgen y estamos ante una nueva unidad de medida durante cien años en Florencia y a partir de allí en todo el mundo, la perspectiva había sido un hecho geométrico, lineal, la convergencia de las líneas hacia un punto, el punto del ojo del mirador y una graduación de la disminución a medida que se acerca o se aleja el espectador de ese punto, pero la espacialidad que le interesa a Miguel Ángel es otra, es la que crea el cuerpo humano, todo el relato de Miguel Ángel es la narración del cuerpo humano, aquí tenemos dos de las figuras más extraordinarias de la bóveda de la Capilla Sixtina que es de entre 1509 y 1513. en estas figuras Miguel Ángel quiere romper el espacio, traspasarlo, la figura de Hamann esta de la izquierda es una figura que se extiende dentro de esta vela del ángulo del rincón de la bóveda negando su realidad pero el escorzo es tan extraordinario que nosotros creemos en este espacio lo mismo podemos decir con respecto a esta figura que se echa hacia atrás porque quiere romper las barreras de la realidad del espacio real está en una de las pichinas esta figura sabemos que Miguel Ángel de acuerdo con Cellini inventó inclusive un método para representar perfectamente el escorzo del cuerpo humano colocaba a una persona en una estancia ante una pared blanca un poco como un poco lo que estoy haciendo vemos la sombra de mi mano en la pantalla colocaba una vela al otro lado y dibujaba el escorzo en la pared así Miguel Ángel consigue una extraordinaria capacidad para hacer creíbles las figuras en movimiento junto con estos estudios de anatomía también los desnudos que son tal vez las imágenes que tuvieron mayor suerte que más se han apreciado a lo largo de los siglos son enormes son gigantes tienen esta musculatura estos músculos expandida dilatada hasta el máximo es lo que les quiero decir en realidad alcanza el límite sería suficiente con una pizca más para que entráramos en lo grotesco todos los demás lo hacen o muchos caen en esta trampa pero él no sería suficiente con dar algo más de sombra a una parte cóncava o más luz a un hombro saliente y ese cuerpo llegaría a ser deforme en cambio vemos una de las últimas pinturas de Miguel Ángel la separación de los astros bueno pues aquí Miguel Ángel ya juega con las figuras las hace volar al padre eterno y es tan creíble justamente porque es capaz de dibujar su escorzo y también de graduar su musculatura es decir unos músculos perfectamente visibles debajo del atrapeado reanudando su pintura veinte años más tarde en el juicio final y aquí podemos considerar que Miguel Ángel alcanza una madurez estilística y expresiva bueno pues es casi un manifiesto cuando se libera el embajador del cardenal dirá hay cientos y cientos de figuras cada una con una actitud diferente bueno pues Miguel Ángel quiere contar el momento más terrible para la humanidad un momento que en aquellos años bueno pues se hablaba mucho de ese momento porque estamos hablando de los años en que empieza el cisma entre católicos y protestantes y de allí la primera terrible guerra de religión que dividiría a Europa y nuestros tataratatarabuelos de alguna forma estaban viviendo un momento terrible y Miguel Ángel lo quiere plasmar a través del cuerpo y nada más y una vez más llega hasta el límite porque vean este cuerpo gigantesco son cuerpos exagerados que solo son la representación de pasión pero también están muy lejos lejanos de aquellos cánones clásicos de perfección que habían imperado a lo largo de todo el renacimiento vean hasta que punto es revolucionario esta actitud y esta es la librería epiconomini de pinturicchio con la ayuda de Rafael estamos hablando de 1503 y 1508 está en Siena bueno pues no muy lejos temporalmente es más casi prácticamente los mismos años de la sextina estos pintores grandísimos ellos pero seguían trabajando con los mismos modelos pensemos en esta persona de espaldas que volvemos a encontrar en muchísimos ciclos pictóricos porque una vez que el jefe del taller pinturicchio en este caso había realizado su cartón luego lo que hacía era reproducirlo lo imprimía en la pared y lo volvía a reproducir una y otra vez imaginemos pues el resultado de la visión en cambio del juicio final esto evidentemente crearía muchísima frustración llamaría mucho la imitación y despertaría sin duda ese deseo de imitar a Miguel Ángel con la consiguiente frustración y desesperación y esto será así hasta las últimas grandes pinturas sobre muros frescos de Miguel Ángel esto es de la capilla paulina aquí pasa algo raro Miguel Ángel va más allá de ese límite al que aludía que él mismo se había planteado para toda y había respetado durante toda su vida aquí se acerca a los 70 años de edad pero sobre todo está viviendo una nueva temporada muy documentada porque en este porque se produce este problema este conflicto religioso y Miguel Ángel toma partido no se queda equidistante él entra en el grupo de Guido Colonna y otros siendo este un grupo que pretende renovar la fe muy ambicioso para un artista nunca se había visto algo así Miguel Ángel siente que él a través de sus imágenes quiere y debe participar en la renovación de la fe así que empuja una vez más o aún más llevando su poética más allá del límite siempre respetado y bueno pues abandona cualquier forma de belleza si me apuran porque aquí hay figuras muy extrañas ya son figuras casi monstruosas esta es la crucifixión de San Pedro hay cosas revolucionarias no pinta lo que es en fin ni los clavos los caballos están desnudos no no llevan ni silla ni nada no están enjaezados y bueno y esta este trapo que cubre el sexo del del santo él creía que había que creer con fe profunda y que todo lo demás era una superstición los clavos y todo lo demás este grupo de fervientes católicos del que formaba parte no compartía el sacrificio de Pedro había sido un don es la fe lo que sujeta a Pedro en la cruz no los clavos bueno es un discurso muy complicado para que lo pudieran recibir y aceptar las autoridades eclesiásticas mientras vive le dejan hacer porque es extraordinario y muy reconocido etcétera pero en cuanto se muere empiezan a censurar todos los aspectos más difíciles de aceptar y percibir y aquí otras figuras de la capilla paulina y vemos que Miguel Ángel para él el cuerpo ya ha llegado a ser un recubrimiento del alma un alma sufrida que quiere comunicar tan solo esa fe tan viva que le consumía a él y a sus amigos y esto lo vemos también en las últimas dos pinturas las dos últimas de Miguel Ángel el crucifijo para Cavalieri su amigo y sobre todo la piedad que pinto para Victoria Colonna aquí tenemos este sentido de fealdad si queréis si me apuran una expresividad extremada está muy definido esta virgen es una virgen inconcebible tanto antes como después de Miguel Ángel con este pecho tan evidente esta boca abierta en fin una serie de cosas que no encontramos en la representación típica digamos calónica de la virgen pero Colonna en uno de sus poemas literarios se había fijado mucho en la carnalidad de la virgen su lloro por el cristo muerto habló de ello y dijo que ese pecho receptáculo de todas las gracias sede de todas las gracias porque siempre acudimos a la virgen los católicos ¿a que sí? bien pues eso es se había convertido por la muerte del hijo la sede de todos los dolores que una madre puede sentir cuando se le muere un hijo y trataba de salir a través de ese grito mudo de María bueno pues eso es lo que decía Colonna y para representar este sentido tan hondo de fe de victoria pues pinta este cuadro omitiendo por cierto la corona de espinas porque en todas las piedades también en las copias que se sacarán de esta siempre estaban los elementos típicos la corona el martillo los clavos todos esos elementos típicos incluso de la superstición pero como estas pinturas estaban destinadas a personas muy nuevas desde el punto de vista espiritual con unas ideas nuevas sobre la fe y demás pues esta superstición no tenía cabida y esto lo sabemos de los documentos sabemos gracias a los documentos que Julio Romano sacó una copia puede ser esta la de la derecha vemos que Julio le quita fuerza a la composición porque se trataba de una composición extrema es un pequeño cuadro es una composición que solo podía entender quien en ese momento compartía la misma sensibilidad emotiva de Miguel Ángel hasta aquí la investigación expresiva y psicológica en las obras de Miguel Ángel ahora llegamos al segundo punto ¿por qué Miguel Ángel no podía ser imitado? porque la técnica que él controlaba en la escultura era algo bestial vamos totalmente inimitable aquí tenemos el frotage el frotado de las tablas del Moisés en la tumba de Julio II el frotage es una técnica muy sencilla me imagino que en España también los niños lo que hacen lo típico se coloca un papel en una moneda luego con un lápiz se marca ligeramente y se reproduce en la hoja la moneda misma gracias a su bajo relieve bueno pues algo parecido hemos hecho sobre las marcas del trabajo de Miguel Ángel y descubrimos una serie de cosas que vamos a ver a continuación estas marcas las deja un cincel un escoplo que tiene tres puntas que deja sus surcos y que el artista en este caso un hombre con 70 años porque Miguel Ángel vuelve a trabajar el Moisés se está acercando a esa edad entonces él golpea el escoplo con una maza de unos tres o cuatro kilos por lo menos si nos fijamos en la escritura de esto en el rastro de estos escoplos porque es tan regular que parece que se ha hecho a máquina a la hora de golpear cualquier artista desplazando cada vez a lo largo de un plano horizontal su herramienta crea una discontinuidad es a lo mejor un milímetro arriba abajo no puede seguir exactamente la misma línea en cambio este frotage nos asegura la prueba de este frotage nos da la demostración de que esto a Miguel Ángel no le ocurría es decir él no fallaba yo creo yo creo en lo concreto del estudio del arte y estoy muy feliz con muy poco esfuerzo he podido demostrar visualmente esta escritura porque además nos dice otra cosa normalmente la longitud del golpe está relacionada con la fuerza que se imprime al escoplo que normalmente deja cuatro cinco centímetros en este caso llegamos a marcas de doce centímetros y esto es muy interesante porque lo hemos podido cotejar con lo que hacían esos mismos años otros escultores más jóvenes como Gabriel de Montelupo para sí mismos o para Miguel Ángel vean el resultado del frotage del frotado en el mármol de artistas que utilizan una raspa una escufina que gasta el mármol de hecho ven que en el frotado de este artista de Montelupo no tenemos una claridad del dibujo porque para por miedo a ir debajo de la superficie del mármol Rafael de Montelupo se detiene y empieza a consumirlo pero consumir el mármol es bien diferente es otra cosa no es esa monstruosa habilidad que tenía en cambio Miguel Ángel este es el drapeado del papa saben que el papa que está arriba del Moisés tuvo o pasó por avatares especiales siempre debido a ese tema del límite que no se entendía es una escultura en la que él va más allá del límite se toma la libertad de representar a un papa derrotado melancólico deprimido y se dijo bueno pues no es de Miguel Ángel en cambio pues aclarando mejor el contexto en el que trabajaba ya se llegó a atribuírselo correctamente y esta ya es la prueba definitiva porque tenemos la entre comillas escritura de Miguel Ángel y espero que este tipo de prueba objetiva a partir de ahora se considere como instrumento principal como medio de prueba para comprobar y demostrar la autoría de obras vemos aquí que pasa Miguel Ángel como no utiliza la raspa la escofina con este control que tiene sobre el escoplo llega hasta la superficie del mármol y consigue los resultados que a todos los demás no les es permitido alcanzar porque esas sombras tan pequeñas tan perfectas alrededor de la muñeca por ejemplo tenemos estas marcas que es lo que nos impresiona nos este paso del cóncavo a lo convexo estas sombras es como si tuviéramos y sintiéramos el hueso porque vemos aquí las puntas de sus escoplos de su cincela aquí hubiera tuvido que hacer lo que hizo Rafael de Montelupo si hubiera tenido que utilizar una escofina para consumirlo aquí no hubiera tenido el tiempo para hacer perdone no hubiera tenido la posibilidad de plegar el mármol con tanta delicadeza esta capacidad técnica de Miguel Ángel es lo que llevaba a la frustración otro elemento generador de frustración como el hecho de que nadie conseguía los mismos efectos tan es así que en la tumba de Julio II ya de entrada uno puede ver cuáles son las esculturas que otros arremataron porque se realizaron bajo su mirada pero los instrumentos utilizados por los demás no son los mismos y se nota esta es esta es la escritura de Rafael de Montelupo esta es la escritura de Miguel Ángel y les invito a considerar que el trozo de mármol que tenemos no es plano hemos visto antes las tablas de Moisés bajo su brazo tiene su parte plana pero la misma técnica Miguel Ángel la usa también en planos que cambian constantemente esta es la túnica las vestimentas de papa y hace lo mismo incluso detrás de los brazos del Moisés acompañando imaginemos a este señor con 70 años acompañando al cincel a lo largo de la curva detrás del brazo evidentemente esto no estaba al alcance de todos de nadie más vaya otras técnicas estas técnicas le venían le servían para otras cosas en una misma escultura esta es la vida contemplativa este es un detalle y luego el Moisés a la derecha Miguel Ángel Miguel Ángel también llevó a un diferente nivel de terminación de acabado sus esculturas evidentemente contaba con una importante experiencia como pintor y utilizó el brillo el brillantamiento como el toque de blanco y él como pintor lo sabía muy bien ese blanco ese toque esos golpes de luz un golpe de blanco que el pintor aplica a su figura cuando está a punto de rematarse al óleo al temple lo que sea lo increíble es que hemos descubierto que Miguel Ángel hacía lo mismo en las esculturas como lo hacía bueno pues llevando a un diferente nivel de acabado las partes que él quería que fueran más radiantes una vez finalizado con el cincel sin pasar bueno primero con la pedra pómez y luego con el plomo a brillantas se pule el mármol llevando algunas partes estratégicas a un nivel de pulido superior para que refleje la luz y la imitan vean esta estatua que está arriba de la tumba de julio segundo es un site work es decir una obra concebida para ese nicho para esa ornacina porque tiene que recibir esa luz que allí llegaba y lo sabemos gracias a las cartas dice podremos hacerlo en Santa María del pueblo pero mejor en San Pedro en vínculos porque allí no tenemos la luz adecuada y la luz correcta la luz que él buscaba era justamente esta que procedía de la derecha de la figura como pueden ver y como ven Miguel Ángel trabaja como vemos en este grabado de Salamanca se ven más claramente las partes sobresalientes que recibían la luz directamente a través de la ventana esta luz al golpear algunos puntos de la estatua les daba brillo por eso tenemos la sensación de algo que tenga más profundidad y les confieso que hace 15 años una vez limpiado esta obra yo no me había dado cuenta por otra parte no nos consta no nos consta que ningún otro artista haya llegado a algo tan refinado y pues una vez más esta capacidad de Miguel Ángel para llegar al límite gracias a su destreza manual cognitiva sin que nos demos cuenta de ello porque probablemente probablemente los visitantes llegaban se quedaban ahí sorprendidos y encantados no vasar y dice cuando ves el Moisés tan radiante te entran ganas de pedir un velo para taparte la mirada la cara luego se tapió o se tapó simplemente esta ventana y ya no era tan radioso ahora tenemos una instalación de luz artificial y podemos comprender mejor el comentario de Vasari y lo que hizo Miguel Ángel y lo que me gustaría enseñarles antes de finalizar es que esto del frotado o frotage esto esta espantosa prodigiosa regularidad de las marcas que deja Miguel Ángel con sus cinceles solo parcialmente es una sorpresa son marcas que se hicieron con una maza y un cincel en el mármol pero en pintura ya en el momento de restaurarse la bóveda de la Capilla Sixtina Gianluigi con la luce y la restauró y subrayó este tejido tan intenso y irregular y dijo lo mismo que he dicho yo banalmente cuando mire el el resultado del frotado dijo esto lo hizo una máquina no pudo haberlo hecho un ser humano otra cosa extraordinaria de Miguel Ángel esta la pincelada del maestro lo tenemos también esta longitud esa extraordinaria longitud en el trazo también en la pintura esto significa que Miguel Ángel trabaja de una forma que para nosotros sigue siendo oscura tiene una capacidad a la hora de mantener bajo control la construcción de la imagen que siempre es igual que es la misma tanto si utiliza el pincel construyendo con trazos regulares la figura y con pinceladas regulares se ven bastante bien yo creo como cuando y lo que no deja de ser más extraordinario aún como cuando construye una imagen cavando con los cinceles un bloque de mármol y lo último que nos ha llamado tanto la atención es que gracias al frotado nos damos cuenta de que de vez en cuando se produce un cambio de dirección las marcas las marcas claramente siguen otra dirección tenemos un ángulo de unos 45 grados más o menos les parecerá increíble pero es un ángulo que se repite constantemente en todas las obras que hemos estudiado nosotros por imposible que parezca bueno pues hasta aquí quería llegar ante un genio que utiliza de esta forma incluso los instrumentos necesarios para producir el arte pues era inevitable que toda la generación que le siguió se hundiera en la miseria y la desesperación más absoluta tal y como decía Hopper gracias